¿Qué son las cosas nacionales que afectan a los uruguayos? Son cosas nacionales que afectan a los uruguayos y por los efectos multiplicadores afectan a todos los uruguayos. Entonces, estamos terminando una jornada en la que realmente ha trabajado la investigación junto con productores, junto con políticas públicas. Y unas cosas que cuando los que salimos nos valoran a los uruguayos es que podemos estar juntos. Discutimos primero, acordamos después, actuamos. Y esto nos caracteriza, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, lo que está pasando hoy no es menor. Y que tengamos algún visitante de algún país vecino, algún amigo de algún país hermano con nosotros hoy, no es menor. Significa y significa mucho. Así que, reconozcamos los hechos hacia atrás, pero a su vez aceptemos los compromisos que tenemos por delante, que tampoco son menores, porque el mundo se mueve y se mueve muy rápido. Y tenemos que, ayudados por la investigación, lograr mejores opciones de comercio. No hay duda. Eso es lo que precisa Uruguay. En el caso de Línea, pero particularmente en el caso de Hereford, le comentaba recién al presidente de la sociedad, Anano Alfonso, cómo la sociedad de criadores de Hereford, en este tipo de proyectos, va hacia la ganadería nacional y no solo hacia la raza, ¿no? Validando elementos que tienen que ver con la ganadería y con la producción uruguaya. A ver, Pepe Bonica, que está hablando ahora, es el presidente de Línea y no tiene por qué optar entre razas. Pero hoy se siente muy cómodo acá. No ocultamos nuestro pasado, no lo desconocemos. Pero no tenemos que optar por nada. Tenemos que optar, sí, por tecnología, por avances, por nuevos productos, por estar más cerca de lo que quiere el mundo. La mayoría de los consumidores de la carne uruguaya, en este producto en particular, igual que en otros, pero la carne uruguaya no viven en este país, viven fuera del país. Tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en lo que quieren y tenemos que pensar dónde hay premios en esos mercados y mostrarnos cómo somos, auténticos, pero con medidas objetivas para mostrar esto, para lograr, reitero, mejores opciones de acceso a mercados. Justamente, también hablaba con algunos actores aquí presentes la importancia que tiene generar este tipo de atributos que puedan certificarse y que puedan redundar, en definitiva, en un mejoramiento del precio final del producto y una colocación mejor del producto, lo cual recorrerá la cadena hasta el productor seguramente. Sin duda, tiene que ser así y, es más, hay trabajos técnicos que demuestran lo que llamamos ese efecto multiplicador. Con más o menos eficiente, discutimos un poco más, un poco menos, pero los precios se trasladan y no terminan en el productor ganadero, en el criador, que uno podría pensar que es el que está en la punta. También están los que dan servicios en los pueblos, en los servicios financieros, está todo el mundo, a todo el mundo, y hay trabajos técnicos que demuestran esto, que el éxito o una demanda extra significa buenas noticias para todos. Es así, es así. Entonces, no se está trabajando para unos pocos, estamos trabajando para el Uruguay entero. Ojalá esto se inserte dentro de la conciencia nacional y, como decía el Ministro de Educación y Cultura hace pocas horas, nada más, en la celebración de los 150 años de la ARU, este tema tiene que estar en la educación para que los niños lo entiendan desde la primera edad y que el Uruguay sea un país agropecuario desde la conciencia. Sí, sí, nosotros siempre hablamos de investigación, pero está claro que la educación está antes. Necesitamos a futuros ciudadanos educados para que puedan usar mejores tecnologías para producir mayores bienes.